Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre la inmigración para francófonos fuera de la provincia de Quebec. Para los que nos escuchan en vivo, entonces estamos hoy 3 de marzo de 2016. Si escuchan este video grabado en YouTube, en este caso no habrá sesión de preguntas hacia el final, pero siempre pueden inscribirnos a nuestro correo electrónico para preguntas. Entonces me presento, soy Yves Martino, soy consultor reglamentador en inmigración canadiense, número de registro R415279. Soy también registrado con las dos provincias canadienses que piden un registro especial para constructores de inmigración, que son Quebec y Saskatchewan. Para hablar un poco de mi background, trabajé con la Oficina de Migración de Quebec en México del 2002 a 2007. Entonces ya tengo más de 3 años de experiencia en el campo y, entre otras actividades, soy profesor de tiempo parcial, muy parcial, de derecho migratorio y soy todavía co-director de la sección de educación de la Asociación Canadiense de Profesionales de Inmigración de Canadá. Una nota también, nunca es obligatorio acudir a un asesor para hacer sustanamente inmigratorio, pero si escoge contratar a alguien, asegúrese que sea un consultor reglamentario en inmigración canadiense o bien un abogado, una abogada en regla de un miembro de una barra de abogados de Canadá o un notario de la provincia de Quebec. Entonces, cualquier otra persona no puede brindar asesoría en materia de inmigración. Ahora, hoy veremos, entonces, qué alternativas tenemos si ya hemos aprendido el francés o estamos aprendiendo el francés y vemos que las puertas de Quebec se nos hacen difíciles. Entonces, vamos a revisar un poco el contexto de Quebec. Veremos luego otras opciones. La opción de la inmigración federal. Veremos luego la provincia de Ontario, que tiene un programa para francófonos, que también tengan inglés intermedio. Veremos las opciones para Nuevo Brunswick para francófonos. Y veremos un poco, haremos una observación acerca de qué es lo mejor para inmigrar. Aprender francés, migrar, aprender francés o aprender inglés. Es una pregunta frecuente que tenemos de personas que luego están empezando un curso de idiomas. Dicen, ¿qué me convendría mejor estudiar? Y vamos a ver eso en grandes líneas. Y tendremos la sesión de preguntas al final para los que nos escuchan en vivo. Entonces, hablemos un poco del contexto de Quebec. No es que tengamos nada en contra de Quebec, muy al contrario. Sin embargo, hay que ver las cosas como son. Quebec nos la pone difícil. A menos que estamos en Quebec estudiando una carrera de un año o más, o que tengamos un permiso de trabajo valido por un año o más. No hay manera de postar una solicitud todavía. Hace desde el mes de agosto del 2014 que se cerró el programa. Luego hubo un cupo de unos 3.200, no mentira, 3.500 solicitudes que se abrieron en noviembre. Y desde ese entonces han habido dificultades para poder postar una solicitud. Sabemos que al 13 de junio habrá apertura para unas 5.000 personas. Sin embargo, habrá al menos 42.000 personas que han creado una cuenta que van a estar compitiendo y probablemente más todavía. Es decir, entonces hay un porcentaje alto de, o más bien, se lo pongo al revés, un porcentaje bajo de poder entrar en esos cupos. Además, hay exigencias reglamentarias que están en proceso de cambio y no sabemos qué es lo que nos espera. Por ejemplo, en ese momento hay el estudio en la Asamblea Nacional de un nuevo proyecto de ley que va a poner en pie un sistema de declaración de interés, inspirado del Sistema Federal de Entrada Express, donde será necesario recibir una invitación para poder de postar una solicitud. Entonces, no sabemos cuándo eso va a entrar en vigor y no sabemos qué implicará. No sabemos qué tan dura será la competencia en el sistema de declaración de interés. No sabemos cuáles serán los criterios. Entonces, hay alguna incertidumbre y por eso es importante recordar que hay alternativas. Y también hay varias personas que han dicho, pues, yo estudié francés durante un año, un año y medio, y ahora, pues, veo que me es difícil emigrar a Quebec. Entonces, siento que perdí mi tiempo, perdí mi dinero estudiando francés. Pues, vamos a ver que no. Primero, para la migración federal, es decir, para emigrar en cualquier parte de Canadá que no sea el Quebec, hay que saber que el francés y el inglés dan el mismo, tienen el mismo peso en cuestión de migración. Ya sea viendo la tabla de puntos del programa de trabajador calificado federal o de la tabla de puntos del sistema de clasificación de candidatos de la entrada express, el francés y el inglés tienen el mismo peso. Siempre se dan más puntos por el mejor idioma canadiense que tenga, ya sea el francés o el inglés. Entonces, si ya adquirió un nivel intermedio alto de francés, por ejemplo, pues, ya cumple con los criterios mínimos del sistema de... del programa de trabajador calificado federal. Ahora, sabemos también que bajo el programa de trabajador calificado federal, pasando por el filtro de la entrada express, a menos de haber trabajado en Canadá durante un año, o a menos de tener una oferta de empleo permanente y validada, o a menos de tener una nominación provincial, no hay realmente manera de recibir una invitación, al menos por el momento, viendo que los puntos mínimos para recibir una invitación bajo el sistema de entrada express son muy exigentes. Entonces, veamos cómo el francés nos puede ayudar a ganar esos puntos adicionales para mejorar de manera significativa nuestro perfil en la entrada express y, me atrevo a decir, garantizar una invitación. Nunca podemos garantizar resultados. Nunca podemos garantizar que al depositar una solicitud habrá una aceptación. Es un hecho. Sin embargo, sí puedo garantizar que si uno obtiene 600 puntos o más en el sistema de entrada express, sí está garantizado o garantizada recibir una invitación. Luego, ¿qué sigue? Si habrá una aceptación, si habrá la recencia permanente, depende de muchos otros factores, pero si hablamos de la invitación, sí puede recibir una nominación de una provincia. Insisto, está garantizado o garantizada recibir una invitación. Ahora, si le decimos también con la cuestión del francés y del inglés, que da el mismo peso, también para las palabras provinciales de Colombia Británica, de Saskatchewan, de Manitoba, de Nueva Escocia, de Isla del Príncipe Eduardo, también el francés e inglés tienen el mismo peso. Pero el francés da ventaja en dos provincias que son Ontario y Nuevo Brunswick. Es decir que, si debo saber un solo idioma oficial de Canadá, no digo limitemosnos a aprender solamente un idioma, lo ideal, vamos a verlo, es aprenderse los dos idiomas oficiales de Canadá. Pero digamos que tengo solamente uno de los dos. El francés me va a convenir mejor. Vamos a ver por qué. Empezamos con el programa de Nuevo Brunswick. El programa de Nuevo Brunswick, entonces, requiere, bajo el sistema de entrada express, requiere que, bueno, obviamente nos califiquemos al programa de trabajo recalificado, o que tengamos al menos un año de experiencia laboral en Canadá para poder entrar en lo que se llama en inglés el pool of candidates, o el base de candidatos, o sea, la base de datos de candidatas y candidatos. Para Nuevo Brunswick, hay que estar en el sistema de entrada express y tener un enlace, un lazo fuerte con la provincia. Ese lazo fuerte puede ser un familiar cercano, puede ser una experiencia laboral previa o actual en la provincia, puede ser haber estudiado en la provincia, puede ser estar estudiando, o bien tener una oferta de empleo de un empleador canadiense en esta provincia. Nada de eso es obvio. No todo el mundo tiene un familiar en Nuevo Brunswick, no todo el mundo ha podido venir a estudiar o trabajar, pero luego hay otra manera de ser admisible para depositar una solicitud bajo el programa de Nuevo Brunswick, es siendo francófono. ¿Y qué es ser francófono? Es tener un nivel de francés intermedio alto en comprensión, expresión oral y escrita. Entonces, aquí puse CLB. De hecho, casi podría decir que es un error. CLB hace referencia a Canadian Language Benchmark, o en francés o en español, es el nivel canadiense de clasificación de idiomas. Entonces, un nivel 7 de francés sobre 12 corresponde a un nivel B2 de francés, en comprensión, expresión oral y escrita. Pero no es precisamente B2. Para los que están acostumbrados a los puntos de idiomas por el proceso de Quebec, hay que saber que para los procesos fuera de Quebec, la manera de determinar el puntaje por el idioma es un poco diferente. No es tanto si tenemos un resultado B1, B2, C1, sino que es la nota en número que tenemos por cada habilidad. Entonces, para tener el nivel 7 del nivel canadiense, debemos tener un 249 en comprensión oral, 207 en comprensión escrita, 310 en expresión oral y 310 en expresión escrita. También ayuda, aunque no es imprescindible, pero hay prioridad para personas que tengan al menos un año de experiencia laboral en los 10 últimos años, en una de las ocupaciones siguientes, que son programadores, o sea, en el campo de la informática, programadores, analistas en informática, soportes, soporta a usuarios en informática, y ventas técnicas. También hay analistas de sistemas de gestión. Luego, en otras ramas, hay directores de comercial de tal, directores de servicios de restaurantes y chef, pero ojo, chef, también con título profesional relacionado a la cocina. También mecánicos de maquinaria, electricistas industriales, técnicos en contabilidad, traductores de francés al inglés o del inglés al francés, directores de fabricación y analistas financieros, son, entonces, ocupaciones que nos permiten tener mejores posibilidades de inmigración hacia Nuevo Brunswick. Pero son como ayudas, pero lo importante, el elemento clave es tener el francés. Entonces, ¿qué implica para una persona, por ejemplo, voy a poner un perfil así al azar, una persona, digamos, soltera de 35 años, que tiene un buen nivel de francés, intermedio alto en las cuatro habilidades, y que tiene un título universitario y unas cinco años de experiencia laboral? Esa persona, pues, es una persona profesional, que tiene buena experiencia, que se ha esforzado con los idiomas, pero esta persona no podría calificarse bajo el programa federal de entrada express sin pasar por un programa provincial o una falta laboral. En ese momento uno podría calificarse bajo el proceso de Quebec, a menos que venga aquí a estudiar o trabajar, pero luego, con ese mismo perfil, esa persona bien se califica para el proceso de Nuevo Brunswick. Entonces, es una opción por considerar. Una persona, entonces, que estuvo preparándose durante uno o dos años hacia francés sin poder tener una oportunidad para Quebec, bien, podría mirar hacia Nuevo Brunswick. Luego, otra opción para francófonos, pero francófonos diría bilingües, que tengan un nivel de francés intermedio alto, o sea, el mismo nivel 7 en la escala canadiense, de 1 a 12, y un nivel 6 de inglés. Cabe mencionar que los exámenes, el único examen de francés que se acepta es el TEF, el T-E-F. También para los que están acostumbrados a Quebec, hay 5 exámenes que aceptan el proceso de Quebec. Aquí, fuera de Quebec, hay un solo examen de francés y es el TEF. Entonces, para Ontario, si uno entra en el sistema de entrada express y tiene su TEF intermedio alto, que corresponde a un nivel 7 en la escala canadiense, de 249 compresión oral, 207 compresión escrita, 310 en expresión oral y expresión escrita, y que tiene su nivel intermedio de inglés, comprobado con el IELTS, general training, con un listening de 5.5, reading de 5.0, writing de 5.5 y speaking de 5.5, y además, se tiene un título universitario, o sea, una licenciatura, un pregrado, en ese caso, bajo ese perfil, bien podría recibir una invitación de la provincia de Ontario. Entonces, ya hemos visto dos provincias que privilegian el francés. En el caso de Nuevo Brunswick, con puro francés, aún sin inglés, tenemos buena oportunidad. Y en Ontario, con francés y un inglés intermedio, también tenemos buena oportunidad. Y, claro está, si está haciendo francés y no enviar una solicitud de ninguna parte todavía, la opción de Quebec, luego, viendo los próximos meses, podría seguir abierta. Pero lo importante es que luego vea que su francés le sirve y le abre varias puertas. Ahora bien, varios dirán, pero, ok, entonces ya ese francés voy a intentar por Quebec y si no funciona, luego voy a intentar por Ontario y si no funciona, voy a intentar por Nuevo Brunswick o en el orden que gusten. Ojo con eso, sin embargo. Nada prohíbe enviar solicitudes después de un rechazo a una u otra provincia. O sea, no hay una interdicción de ello. Sin embargo, un criterio de las provincias y también del gobierno federal en cuestión de inmigración es que cuando uno hace un proceso hacia una provincia, uno debe tener una intención clara de establecerse en esa provincia. Entonces, si uno ha hecho intentos a otra provincia antes, la nueva provincia, antes de aceptarlo, antes de seleccionarlo, podría tener dudas acerca de su intención de residencia. Por ejemplo, usted manda una solicitud hacia Quebec, esta solicitud es negada. Luego manda la solicitud a Nuevo Brunswick. Nuevo Brunswick le va a preguntar, pero ¿realmente quiere venir a Nuevo Brunswick sabiendo que, por ejemplo, Quebec es más grande, que hay más vuelos hacia Montreal que hacia Fredericton, por ejemplo? O qué sé yo, ¿qué podrían decir? Entonces, será importante en el caso tener buenos argumentos para demostrar que uno quiere establecerse en esa provincia. Pero sobre todo lo que quiero decir es que antes de emprender un proceso hacia una provincia es importante asegurarse de tener buenas posibilidades hacia esa provincia y preparar profundamente su solicitud hacia esa provincia con un plan de establecimiento con algunos argumentos al efecto de que realmente quiere establecerse allá. Entonces, también algunas personas cuando veíamos el, cuando anunciábamos el webinar de hoy, decían, ah, es decir, entonces que con francés es más fácil emigrar a otras partes que en Quebec. De ninguna manera quiero dar a pensar eso. Emigrar no es fácil, nunca lo ha sido y mucho menos lo es hoy. En cuestión de procesos, de hecho, podemos observar que hay más y más dificultades. Lo que hay son alternativas, pero igual se requieren grandes esfuerzos siempre para lograrlos. Porque igual se requiere un nivel equivalente a B2 en las cuatro habilidades de comprensión, expresión, oral y escrita. Entonces, para el proceso de Nuevo Bronzo, y por ejemplo, si tenemos una sola nota, digamos que tengo un 309 en expresión escrita, con una sola nota por debajo del mínimo, no cumplo con el criterio. Lo mismo para Ontario. Digamos que tengo mi nivel de francés muy bien, pero en el inglés tuve todas las notas bien, pero 5.0 en listening. Ni modo, no me califico. Entonces, no hay proceso fácil. No hay camino fácil, pero hay que saber que hay caminos con esfuerzo, con perseverancia, con trabajo duro. Hay posibilidades de emigrar. Me gustaría que tomemos un instante para revisar un poco la cuestión de la entrada express. Es algo que hemos visto varias veces, es algo que ya conocen seguramente en su mayoría, pero igual me atrevo a tomar unos pequeños minutos para revisarlo. Entonces, voy a compartir otra pantalla con ustedes. Vamos a volver a ver la tabla federal de inmigración. Entonces, esa es la tabla que yo utilizo a diario cuando hacemos evaluaciones de perfiles. Es una tabla de Excel nada sofisticado. Entonces, el primer criterio, a menos que uno tenga un año de experiencia laboral en Canadá o que tenga un oficio designado en Canadá y que tenga una oferta laboral permanente o una certificación para ejercer su oficio en Canadá, realmente el programa más común que nos interesa es el programa federal de trabajadores calificados. Entonces, ahí debemos alcanzar a menos 67 puntos. Entonces, por ejemplo, un grado universitario o técnico superior, o sea, un grado de 3 años de nivel post-bachillerato nos da 21 puntos. O sea, el factor de experiencia laboral, si uno tiene un año de experiencia laboral en los 10 últimos años, nos da 9 puntos, de 2 a 3 años de experiencia laboral nos da 11 puntos, de 4 a 5 años nos da 13 puntos y 6 años o más de experiencia laboral nos da 15 puntos. Imaginémonos que tenemos una persona que tiene 5 años de experiencia laboral en los últimos 10 años. Y luego, esta persona, vamos a imaginar que tiene 34 años. Entonces, uno tiene el máximo puntaje de edad hasta los 35 años. Aparte de los 36, uno baja de un punto por año. Y luego, al mejor nivel de inglés o francés canadiense, el mejor idioma canadiense, nos dará un máximo de 24 puntos. Entonces, supongamos que esta persona tiene un nivel de francés, de nivel canadiense 7. Entonces, cada nivel 7 da 4 puntos. Entonces, digamos que lo tienen en las 4 realidades, eso da 16. Y supongamos que esta persona también tiene un nivel de inglés intermedio bajo. Entonces, eso le da 4 puntos. Y esa persona, entonces, está en pareja. Y su pareja también alcanza un nivel de francés intermedio bajo, lo que nos da 5 puntos. Entonces, esos candidatos aquí cumplen con el criterio de 67 puntos. Si esa persona hubiera sido soltera, no hubiera tenido los puntos de su pareja, aquí su nivel de francés intermedio alto en calabilidad hubiera sido insuficiente porque hubiera llegado a un total de 66 solamente y requiere 67. Entonces, hubiera tenido que tener un nivel de francés un poco más alto en al menos una de las habilidades. Entonces, ya una vez que uno cumple con los 67 puntos aquí, entonces ya es posible ingresar al sistema de la entrada express. Entonces, si ya voy en el sistema de entrada express, eso no es un sistema de clasificación de candidato. No es un programa de inmigración como tal, es un sistema de clasificación de las candidatas, los candidatos. Entonces, esta persona, dijimos que tiene 35, ¿cuánto dije? 35, 34. Digamos que dije 34, sinceramente no recuerdo bien. Entonces, por estar en pareja tiene 75 puntos. Tiene un diploma de nivel post-secundario, entonces puede ser una licenciatura pregrado o un TCU, un técnico superior universitario, le da 112 puntos. Pero por su nivel de francés, nivel 7 canadiense, tuvo 3 veces ese nivel 7, que nos da 16 puntos por habilidad. Entonces, hago 3 multiplicado por 16. Y tuvo una habilidad superior a la de francés. Entonces, un nivel 8 sobre 12, que correspondría, por ejemplo, a una compresión oral de 280. Aquí, sí les confundo un poco con los puntajes, es solo para tener una idea. Aquí, básicamente, esta persona tiene un nivel intermedio alto de francés en todas habilidades. Y tiene un poco mejor que intermedio alto en una de las habilidades. Y esta persona tiene un nivel de inglés intermedio. Lo que nos da 4 puntos, pues, un punto por cada habilidad. Luego, esta persona no ha trabajado en Canadá. Y su pareja, de igual manera, tiene una carrera universitaria y tiene un nivel intermedio de francés, por ejemplo. Tampoco ha trabajado en Canadá. Luego, al factor diploma con un nivel de francés intermedio alto, tiene 13 puntos. Aquí, al factor nivel de estudios más experiencia canadiense, no hay puntos. Luego, al factor experiencia extranjera, es decir, fuera de Canadá, con el idioma. Entonces, por tener 3 años de experiencia extranjera y un resultado general de francés nivel 7, tiene 25 puntos. Luego, no tiene experiencia canadiense. Entonces, no la puede juntar con su experiencia extranjera. Y no tiene un certificado de un oficio emitido por la provincia. Entonces, su total de puntos es de 311. Hemos visto que el mínimo puntaje en recibir una invitación es de 450. Entonces, esa persona que se ha esforzado, esta pareja que se ha esforzado a estudiar idiomas, que son profesionales, que tienen experiencia laboral, no podrán calificarse bajo el sistema de entrada express. Pero que creen que, como hemos visto, bajo el trámite, bajo el proceso de Nuevo Brunswick, por ejemplo, como francófonos, o bajo el proceso de Ontario, les sería posible calificarse. O sea, por tener un título universitario, por tener un nivel 7 de francés, un nivel 6 de inglés, pueden calificarse. Y, también, bajo el sistema de Nuevo Brunswick, hay también manera de calificarnos, perdón, hay también manera de calificarnos bajo el programa de Nuevo Brunswick, por tener un nivel 7 de francés. Entonces, realmente, aquí vemos que el francés nos abre puertas que el inglés no necesariamente nos abriera. Es decir, que esa persona que acabamos de ver, en ejemplo, si hubiera tenido ese mismo nivel de inglés en vez de francés, no tendría alternativa solo con el idioma. Sus alternativas consistirían en conseguir una carta laboral, por ejemplo, obtener un permiso de trabajo, que es posible, pero que es un reto adicional, que depende, en la gran mayoría de los casos, de una oferta laboral. Y sabemos que hay muchísima gente que está buscando, esperando por una oportunidad laboral en Canadá. Y, pues, hay un número limitado de empleos que se pueden ofrecer, sabiendo que los empleos se darán siempre en prioridad a la gente local, que son ya ciudadanos o recientes permanentes canadienses. Entonces, por eso vemos que el francés nos da muchas ventajas. Pero eso será decir que el francés es mejor que el inglés. Porque aquí hablamos de inmigración, de programas de inmigración. Pero hay que recordar también que las comunidades francófonas, fuera de Quebec, son comunidades lingüísticas minoritarias. Significa, entonces, que si uno sabe solamente francés, tendrá una buena integración dentro de esas comunidades, pero también estará limitado en el resto de la comunidad. Y eso lo podría decir, de hecho, en cualquier parte de Canadá. Lo podría decir, inclusive, por ejemplo, en Quebec, donde hay minoridades anglófonas. Y si hablo solamente francés, pues, no tengo acceso a las comunidades minoritarias anglófonas o viceversa. Entonces, también, fuera de Quebec, solamente el francés podría limitar las oportunidades de trabajo si no se sabe el inglés. Eso está dando un dicho. Hay también oportunidades de trabajo para francófonos, que son en varios sectores, sobre todo en el sector de la enseñanza, de las ciencias. Pero lo que quiero decir aquí es que, para no limitarse, para facilitar su integración social, su integración laboral, su integración cultural, saber los dos idiomas será siempre de gran utilidad. Es por eso, de hecho, que Ontario, aunque quiere privilegiar a los francófonos, también exige un nivel intermedio de inglés para asegurarse que las personas no se verán tan limitadas en cuestión de empleo. Si bien uno domina mejor el francés, por ejemplo, el inglés tendrá su importancia. Y al revés, si uno maneja mejor el inglés, el francés también tendrá su utilidad. En New Brunswick, el 30% más o menos de la población tiene el francés como principal idioma. Entonces, hay un 70% que maneja más el inglés. Pero en ambos casos, si sé solo un idioma, me estaré cerrando a una buena proporción de la población en cuestión cultural, social, laboral, estaré limitado en mis viajes, estaré un poco, podría decir, encerrado en la comunidad en la cual estaré viviendo. Lo que no está mal tampoco. Si uno está bien en su comunidad, si uno está feliz en su entorno, está perfecto. Pero realmente, en la manera posible, también una vez que ya domina bien su francés, no abandone el inglés tampoco para facilitar su integración. Ahora, voy a regresar aquí. Ahora, entonces, con eso completamos la esencia de nuestro webinar de hoy. Y ya sabiendo eso, pues muchos se preguntarán, entonces, ok, ya sé francés, ya sé que puedo calificarme bajo ese u otro programa, ¿cómo lo hago para empezar? Pues, una primera página donde empezar es siempre la página de cic.gc.ca y también podemos ir a ver las, desde ahí, de hecho, hay enlaces hacia los programas provinciales. Y también puede ser buena idea empezar con una asesoría personalizada. La asesoría personalizada permite determinar en base a su perfil cuál sería el mejor plan de acción en base a los idiomas que ya maneja o los idiomas que está estudiando. Por ejemplo, está ahora en un nivel de francés B1, por decir algo. Y sabe que le faltaría unos seis meses más para mejorar su francés. ¿Sería buena idea intentar por Nuevo Brunswick? ¿Sería importante ver otra oportunidad? Ontario me convendría mejor. O bien, qué sé yo, tal vez no conoce ningún idioma todavía y quiere ver si realmente vale más la pena aprender francés o inglés. Entonces, nos permite establecer un plan de acción. Puede ser que ya haya empezado un proceso que haya sido negado y quiere ver una alternativa. Y necesitamos determinar cuál es la mejor estrategia para su caso. Seguramente tendrá varias dudas con respecto a todo eso en cuestión de documentos, de pasos a seguir, dónde había la solicitud, cuáles son los tiempos de procesamiento y la consulta sirve a despejar esas dudas. También puede ser la primera etapa de su proceso. Puede ser una asesoría puntual, pero si después la consulta quiere que lo representemos y acompañemos en todo su proceso, entonces, el curso de la consulta sirve como descuento para el total de nuestros honorarios y la primera consulta nos habrá servido para marcar el paso hacia el proceso que iremos construyendo. Claro, está si en lo que estamos construyendo su proceso hay nuevos y mejores caminos que se abren en base a su situación, iremos por ahí también, pero la idea es que durante la primera consulta determinemos el mejor camino y luego vayamos adelante con armar su expediente y depositar su solicitud. Claro, está el servicio que ofrecemos en inglés, en francés y en español. Nuestra tarifa por el momento es de 150 dólares carencias por una hora y se puede hacer por Skype o si está en Montreal por el centro, entonces puede ser en persona y a proximidad de tener la consulta por teléfono también. La página web para la consulta es artin.ca diagonal consulta. Sin embargo, para los que nos escuchan en vivo hay también una promoción que veremos en un momento. Entonces, para los que nos escuchan en YouTube, completamos la conferencia con nuestros datos. Otra vez, soy Yves Martínez, el consultor de reglamento de inmigración canadiense. Aquí están nuestros datos. Puedes seguirnos en nuestro blog, el blog.artin.ca, en Twitter, en Facebook y en YouTube y entonces, esperando que este webinar les habrá ayudado, me despido atentamente. Muchas gracias. Y para los que están... ¿Quieren mirar a Canadá y no sabe cuál es la mejor opción? ¿Quiere estudiar o trabajar en Canadá? ¿O quizás montar un negocio? ¿Tiene miles de preguntas sobre su proceso? ¿Cómo obtener una visa? ¿Extender su estatus? ¿Apadrinar a su pareja o familiar? ¿Evitar o apelar un rechazo? Las leyes de inmigración son complejas y cambian constantemente. Hay mucha información en la web, pero no siempre es obvio saber si aplica o no a su caso y cuál es la mejor estrategia para lograr su meta. Para un proceso exitoso, es importante encontrar un camino óptimo y tomar las decisiones correctas. Para ayudarle, los consultores reglamentados de Martín Númen Dicanú ofrecen consultas personalizadas para responder a todas sus inquietudes. Sin importar el lugar del mundo donde esté, su necesidad migratoria, ni en qué etapa del proceso se encuentre, la asesoría le ayudará a determinar la mejor estrategia en su caso particular. Luego, podrá continuar el proceso solo o con la asistencia profesional de Martín Númen Dican. La consulta de una hora se hace en línea por teléfono o en persona en nuestras oficinas en Montreal. Para programarla, solo debe entrar sus datos en este enlace y hacer su pago. Luego recibirá un correo de confirmación con los detalles de la cita. Después de la consulta, si necesita asistencia para su proceso, el costo de la asesoría inicial se descontará. La cita sirve como primera etapa en su proyecto migratorio o como guía para cualquier situación sin importar su complejidad. Ya no tiene que asumir cuál es la solución en su caso. Puede obtener respuestas a todas sus dudas migratorias ahora mismo.